Música Vídeo de DemosTV, ando con mi colega y viejo amigo Esteban Que es la guerra del corillo Nos conocemos desde la infancia De la infancia, así mismo es ¿Quién rompe? Pues yo rompo Google, pregunta random ¿Cuándo fue la última vez que besaste a alguien? Wow Dale Diablo, si no me acuerdo Llevo tiempo Tiempo de años No soy confirmado exactamente a la fecha Ah bueno Está bien Te da el palo Obvio mal Señor director Señor director El contesto a la pregunta Ninguno tiene que darse nada Recuerde que las reglas consisten No la contesto como tal Lo siento Lo siento Lo siento, Cristian Ok ¡Ay mi madre! No Yo diría medio shot Para hacernos que señales Ok Exacto Programas técnicos están llamando al famoso director Tonto No Salud Salud En la madre Ok, mi pregunta es, un calvo, ¿hasta dónde se lava la cabeza? Pues loco, pues, el ojo completo, de que, yo lo mismo tengo pelo bastante, pero, es hasta el tope, ¿sabes qué? Hasta la frente, todo. Ok, se supone que sea hasta la frente, tú mencionaste todo, toda la cabeza, toda la cabeza, incluyendo la parte de la frente. Bueno, Christian, ¿tú fumas? No. Ok. Segunda pregunta, ¿a qué edad empezaste a beber? A los 16. ¿A los 16? Hola. Empecé, y fue mi primera borrachera, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Como Christian es mundial, pues, se celebran las fiestas que hay en San Sebastián, aquí en Puerto Rico, pues, vendían unos vasos, un souvenir, pues yo quería uno de esos vasos, y sin saber que tenía el cuerpo, me compré uno, y me lo tomé con práctico, y estaba revuelto toda la noche. Corriendo. Corriendo. Corriendo, como loco. Pero, ¿fue por presión de grupo, o fue por qué te pusiste? Fue porque yo quise el vaso, y no sabía que el vaso tenía alcohol, como que yo quiero una de esas cosas, porque yo voy a estar en el mundo con costes, con pito, y yo perdí un souvenir de mi primer recorrido de mi primera calle, solo, ¿tú sabes, Héctor? ¿Sabes que en mi primera calle yo nunca compré nada? ¿Nada? Yo fui con un bolito, no sé si tú sabes, los bolitos que tienen una... ¿Los backpacks que tienen ahí? Llegan el bolsito, y la pasé toda la noche, y entonces me sobró. A fuego. Llegan el bolsito, sean como que están, sean responsables, no como yo. Obligado, gente. Obligado. Sigan mi ejemplo, no falle. ¿Cómo va a ir la tercera? Pues mira, la tercera. Ok, ¿tu jugo favorito? ¿Mi jugo favorito? Uh, yo diría que el Ice Tea. ¿El Ice Tea? Yeah, ese es mi favorito. Después sigue el Fruit Punch. Y... No hay liga, man, no. No hay liga. Duro. Tercera pregunta, esta B&L, ¿qué tú estudiaste, man? Pues mira, yo estudio radiología. ¿Radiología? ¿Qué es eso? Pues mira, radiología es la ciencia, en la salud, o en la medicina, que se adquieren imágenes a través de radiación ionizante. Esto fue descubierto por un físico alemán, el siglo pasado, que se llama William Conrad. Pues estaba experimentando con los tubos de Crux. Entonces fue... No, ahora me interrumpa, pero ¿eso fue tu examen final? No, mi examen final fue otra cosa, pero eso es lo básico que nos dan. Ok. ¿Lo tienes refresco? Sí, claro. Duro. Pues nada, pues estaba un día experimentando con ese tubo de Crux. Y de la nada ocurrió un accidente, ¿verdad? Los rayos X fueron un accidente, no fue que se descubrieron, pues tiene una lámina de película, de fotos, y se quedó impregnado la mano de la esposa que estaba bregando. Y después de ahí, él lo llevó para una escuela de medicina en Alemania, y ahí fue que se descubrió los rayos X y su utilidad en el día de hoy. Sí, bueno. Como dicen, nosotros somos los ojos de la medicina. A fuego. A fuego, sí. No sabía ese dato. Cojan clases con Esteban. Fuegan a pasar la clase. Este... Zumbaya, estamos por la cuarta. Estamos por la cuarta. También le es muy fuerte. Mira, Christian. Mira, ¿cuál es la raíz cuadrada de cuatro? Ay, cariño. ¿Nos vamos con las matemáticas en serio? ¿Nos vamos con las matemáticas? Después me toca a mí. Dale. Dos. Duro. Ay, mi madre. También le es fuerte, mi gente. Tengan cuidado con ahí, mi madre. Salud. Salud. Ay, yo lo siento. Ya estoy... Uy. Ok. Tírame ahí, Christian. ¿Cuál es la raíz cuadrada de siete? No voy a contestarle esa pregunta, porque el siete no se multiplica a sí mismo, así que... Bueno, técnicamente, Esteban está bien, pero primero elijo que no le iba a contestar, eso perdiste. Wow. Wow. O sea, tú perdiste, pues te la descualificaste tú mismo. Date la mitad. Aunque la diste. Ya, pero ya me siento dici. Bueno, miren, antes de empezar el video nos dimos un show, ¿sabes qué? Sí, porque estábamos celebrando que ya terminamos el semestre, tanto yo como Esteban. Bueno, yo terminé el miércoles y si no me equivoco... Ayer, el jueves. Ayer. O sea, hoy es mi segundo día de vacaciones, hoy es el primer día de vacaciones y ya está disfrutando sus primeros palos. ¿Cuál es tu película favorita? Mi pregunta favorita hasta el momento es de Spurman. Ok. Pero todavía no he visto la dos o... Estamos iguales, no he visto la dos. No he visto la dos. No, ¿de cuándo fue que salió? ¿Salió hoy? ¿Ayer? ¿Ayer? Bueno, aquí en Puerto Rico salió el miércoles. Yo le tengo con los copanas que fueron a ver el miércoles. Yo pensé que salía el lunes. Yo desde la semana pasada estoy ya, salió el lunes, no la voy a perder, salió la porra. Nada, no te vas a perder, pero me fuego. Vamos a ver cuándo la veo. Este... Como estoy medio picado. Yo también. Siguiente pregunta, Cristian. Siguiente pregunta y es... ¿Por qué decidiste ser youtuber? Bueno. Como te iba diciendo, para decidir ser youtuber siempre que he ido a hacerlo, siempre me ha gustado charlar y compartir los demás. Sobre lo que a mí me gusta mucho son las películas o en general la cultura popular, como muchos las conocen. Y compartir mi opinión, malo, siempre me ha gustado ese tema. Y junto a mi gran amigo Marin, que fue el que dio el gran paso, ¿verdad? Porque yo y él administramos un canal que se llama Peliprix, una página en Facebook. Pues decidimos hablar de lo que más nos gusta, bueno, que es las películas y así. Creer una comunidad porque a la hora de la verdad yo no... Aquí, lo que yo veo en Puerto Rico, yo no veo una gran comunidad de así, de youtuber puertorriqueño. Que es como uno dice, ¿verdad? Siempre cuando yo lo veo, se lo digo a Chente. Chente para mí es una gran inspiración para ser un youtuber puertorriqueño, ¿sabes? Porque somos pocos y la verdad, mucha gente nos ve pero nos apoyan, ¿sabes? Sí, realmente. Si no lo hago por la fama, si no lo hago porque a mí me encanta, o sea, a mí me encanta hacer cierto tipo de temas. Y como yo veo otros youtubers que viven de eso, y, ¿sabes? Vamos a ver en claro, yo me veo en mi mente, yo. En un futuro largo además de estudiar, yo me quisiera ver como un youtuber exitoso. Como lo que es Markiplier, Markiplier, tú ves ese tipo, ese tipo de huevos, huevos online. Millones de suscriptores y ese... No hace nada. No hace nada, ese tipo está todos los días grabándose, jugando videojuegos. Y ganándose millones, ¿sabes? El otro que es más, que es bien famoso, que es de América, que es suramericano, que es chileno. Hola Germán. ¿Él es chileno? ¡Él es chileno! ¡Loco! ¡Tú ves eso, loco! Como tú... Ok, las personas que conozcan quién es Hola Germán, comenten abajo, a ver desde qué país es. Él es chileno, yo lo sigo, yo lo digo. No, él es chileno, él es de Chile. ¿Él es de Chile? Él es de Chile. No sé que era mexicano. No, 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 él es chileno. Yo llevo años, bueno, imagínate, yo sigo Hola Germán desde que yo estaba en noveno grado. ¿Eso cuánto? ¿Cuántos años? Bueno, yo me gradué hace cinco años de... Bueno, no quiero sacar matemáticas. Estoy bien pico para sacar matemáticas. Pero yo lo sigo, yo veo esos videos desde que yo estaba en noveno. Mi primer video de él fue que yo vi era de sobre como tú tienes tu crotch. Y te rechazan, bueno, ese video... Dice que ya está bien, está bien duro ese video. Es como que... Es como que él te dice, I feel you, man. De verdad, yo nunca he visto esos videos. Sí, perdón. Sí, he visto uno que otro que es basado en Minecraft. Por eso, él... Y Minecraft pasó de moda. Ahora mismo él está más dedicado a lo que su canal es Wega Hellman. Wega Hellman. Wega Hellman. Ah, porque él tiene dos canales. Él tiene dos canales. Y él está más dedicado a hacer gaming. Como Market Player. No es por nada, pero todo el mundo está haciendo eso. Ahora está... Mira, yo voy a abrirte, claro. Tú no estás jugando en Fortnite. Lo único que yo voy a ver en YouTube es como que Fortnite, 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 Fortnite. Yo voy a abrirte, claro. Yo lo que soy, ¿verdad? Para el público que no nos ve, te van a escribir. Me van a hacer que decir medio estúpidos. Pero... Yo no gastaría mi tiempo viendo otra persona jugar un juego que yo quisiera ver. Es cierto. Bueno, es que mira, yo lo hago porque yo no tengo PlayStation 4. Exacto, yo lo hago. De hecho, yo lo hago porque no tengo un Play 4. Pero si tuviera un Play, yo nunca estaría mi tiempo. Qué sé yo, ¿venga otro tipo a jugar? Eso me es fun, man. Es como que... Perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Porque quizás estás aprendiendo una nueva estrategia para dominar el juego. Pero... Si no tienes... Si tienes una consola, estás perdiendo tu tiempo. Exacto. Yo lo que yo así es lo que a veces es lo que yo... A ver, te van a decir que soy un pi... Yo lo que yo hago es buscar otro YouTuber para buscar, qué sé yo, gemas. Hacer como que... Eso, pero... Ver a otra persona jugando el juego. Paso a paso. No puedo. No sé, yo el juego considero una plena de tiempo. De verdad. Y... El director que no se siente ofendido. Yo sé que él hace eso mucho. Pero... Yo sigo lo mismo. Falta chavo, falta chavo. Problemas económicos. Claro, nos fuimos bien lejos de las preguntas. Ya lo que... Este... Ya... Bueno, yo te voy a hacer la última pregunta. Zumbay. ¿Cuál fue tu primera borrachera? Dios... Mi primera borrachera. Así que tu primera borrachera fue como te graduaste? Ok. Para ser honesto, no fue en mi graduación. No, ok. Ok, en mi primera graduación yo vacilé. Vacilé... Light. Pero cogí la borrachera en la graduación de uno de mis primos. Ok. Ahí fue... Fíjate algo random. De que... Super random. Un bargo. Un bargo ahí, Nelson. Pues... Esto sería para los dos entonces. Ok. Ok. Para culminar este tema... O este episodio del alcohol... Vamos a seguir bebiendo, no? Sí, vamos a seguir bebiendo. Con otros temas. No, no. ¿Cuándo... ¿Cuándo te has visto a alguien que pare de beber cuando está borracho? Nadie. Después que chumpea. Jejeje. Ok. El señor director nos va a mandar a... Nos va a hacer una pregunta para los dos. ¿Cuánto tiempo? Uy... El fiel amigo. Pero es un barboquero. Ahora te vienen de los primeros momentos. ¿Cuándo fue la primera vez que te bañaste? ¿Tú estás acá con las leyes? La primera vez que yo me va a dar a mí. Vienen bien la mano. Yo era muy bebé. Yo estaba de sin nacido. Y tal. De que... Vete, pues. Yo tenía mi madre de... Venga. Te imaginas. Vete, güey. De hecho, ¿verdad? Como le dije el toco. Estamos... Estamos combinados. Y fue desde que... Cabrón, estamos iguales. Y yo le llamo mi madre. Yo estoy aquí. Estoy preparando todo. Y ahí cuando llega a la puerta. Es como que... Adiós. Los vestimos iguales. A ver. 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 La pregunta. Para los dos. Sería. Rubias. O con pelo marrón. O pelirrojas. Rubias. Rubias, papi. Mediabilidad. Rubias. Veo una rubia. Me descuadro. De verdad. Estaba con peli negra. Rubias, papi. Farmacia. Rubias. No importa que sea farmacia o sea... Papi. Me descuadro. Ahí yo soy distinto. Es que aquí en Puerto Rico no hay rubias. Lo que hay son como que castaños. Y con el sol brilla. Pero no importa. Las rubias son mi debilidad. Pero tú dices rubio o pollito o... Es que ok. No se acuerda la definición de rubia. Es que depende porque hay diferentes tonos de rubia. No importa. Que sea pollito o que sea... Yo veo una rubia. Yo me... Veate. Y que sea hincha. Hincha, 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 hincha. Fíjate. Yo caigo. Yo caigo. Ahí bien duro. ¿Tiene otra pregunta en eso? Espérate. Me pago. Me pago. Me pago. Yo y Cristian hemos decido que le vamos a dar un paro. Felicidades. Porque nos encantan las rubias. Felicidades para las rubias. Ya que... Esteban les gusta. Ahí está. Ahí está. Así mismo como yo estoy. Claro que sí. Bueno mi gente. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si te gustó dale like. Compártelo. Y no olvides suscribirte. Y darle a la campanita. Que es muy importante. ¿Por qué? Porque es importante Esteban. Dale a la campanita. Hello. Es lógico. Si te gusta el canal. Y te gusta lo que es de Cristian. Y te gusta estar pendiendo en lo que él hace. Porque te lo disfrutas. Pues obvio. Si tienes una notificación. Y lo ves al momento. Obvio. Hello. Si no tienes nada que hacer de ver videos. Es lo que yo hago. Hello. Ver videos. Hello. Si tú tuvieras un canal. Y estuvieras viendo tus videos. Pero tú no tienes. Cristian. Ese era el colaborador. Si. Pues nada mi gente. Y entenderé mi propósito con este. Ah bueno. Tu. Ah. Este. Como digo. Pues tengo un canal de YouTube. Con mi amigo Manny Santana. Se llama Peliprix. Pueden buscarlo en YouTube. Y tenemos una página en Facebook. Igual se llama Peliprix. Le pueden dar like. Y se pueden suscribir a nuestro canal. Y cualquier pregunta de películas o series. Nos dejan saber. Y yo y Manny vamos a estar satisfechos. Para contestar sus preguntas. Ya puedo. Bueno mi gente. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.